Tengo desde el año 82 trabajando en la organización de eventos, primero como freelance, como empezamos todos en esta actividad y luego simplemente el mundo de los eventos me atrapó hasta que tuve mi propia empresa de eventos, fui profesor de eventos en la Universidad Nueva Esparta, actualmente sigo siendo profesor en el Diplomado de Eventos Especiales y Protocolo que se dicta en la Universidad Central de Venezuela y creo que el turismo de eventos por ser uno de los nichos de mercado más apetecidos a nivel mundial, esto no lo digo yo, esto lo dice la Organización Mundial de Turismo, yo creo que lo que quisiera es más que todo despertar ese interés también en las personas que vengan a escuchar las conferencias y ver si se animan a entrar en la organización de eventos como una de las posibilidades para generar riquezas, divisas y mejorar la economía en el país. Me parece sumamente importante sobre todo porque no hay en Venezuela creo yo otro evento dedicado a lo que es el turismo como tal, lo hay a nivel de exposiciones como es la Feria de Ababir que todos conocemos, lo hay si quiere a menor escala pues charlas, seminarios en distintas partes del país, pero un evento de carácter nacional que llega a su cuarta edición creo que es el único, entonces yo creo que es una labor que no solamente debe promocionarse, sino mantenerse en el tiempo y seguir difundiendo la información entre tantos jóvenes interesados en la actividad turística en el país. Mira, el turismo vale la pena bajo cualquier circunstancia, sí, pues ahorita quizás no son las mejores circunstancias, sin embargo, todos tenemos fe en que las cosas puedan mejorar y lo importante es estar preparado porque yo estoy seguro que cuando las cosas cambien y las cosas mejoren, el turismo jugará un papel preponderante en lo que va a ser la recuperación económica del país y mientras más gente esté preparada para atender al turista y para impulsar el turismo, más rápido lograremos mejorar la economía del país y hacer que Venezuela salga adelante.